La situación en el caso mío fue que pasó en octubre, hace dos años, y todavía no me han mandado respuestas de mi caso. Entonces yo quisiera que como empresario de aquí, como ciudadano de aquí, que yo soy dominicano, que me den respuesta a mi caso, porque es un caso que yo no olvido, porque fue un caso que yo pedí lo que pedí, pero yo sé que no se me recupera, pero uno quiere ver esos ladrones detrás de las rejas, ¿me entiendes? Entonces son dos años que hay negligencia, no sé de quién, tú le preguntas a la fiscalía y ni siquiera se acuerdan del caso mío, pero yo como he estado afectado, yo me recuerdo día por día de lo que me pasó. Entonces yo quiero que me den respuesta, que yo no voy a descansar, que me den respuesta, y voy a seguir luchando hasta que me carguen, aunque sea uno de ellos. ¿Cuál es el último informe que le ha dado la policía? Nada, que están sobre ellos, que están detrás de ellos, y nada, ya eso hace dos años, mi mano. Pero ellos dicen que fueron identificados, ¿ustedes dicen que fueron identificados una vez? Están identificados, tienen buen diarreto y todo, tienen buen diarreto y todo eso, y ni siquiera lo han cogido. Entonces el marco de rindo es tan grande para que ellos no cojan esos ladrones, están identificados plenamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!